Para la cantante y compositora Gabriela Villalba, ex integrante del grupo musical Kiruba y Kudai, es fundamental la salud, ya que está expuesta a largas horas de trabajo. ¿Estás estable o estás tomando algún tratamiento? No, estoy súper estable. Mucha gente me ha dicho, ay, qué flaca que estás. Pero yo mataría por unas libras de más, me tomo mi proteína, tengo mis controles médicos, afortunadamente estoy bien. Pero ya estas flacuras, ni por más de que me metan comida por las orejas se me ha ido. Tiene sus ventajas y su desventaja. Yo estoy, lo importante es estar sano y saludable. Hace varios años atrás, tuvo un quebrado en su salud. Es vocera de una campaña para personas con bulimia y anorexia. Ella nos cuenta su testimonio de vida, ya que pasó por algo similar. Porque, bueno, para mí el tema de desórdenes alimenticios es un tema que lo vivía carne propia. Yo tuve bulimia nerviosa del 2007 al 2010. Tuve un tratamiento bastante largo y todo fue por mi ignorancia en ese tiempo que yo pensé que era estrés, no sabía qué era lo que me pasaba. Pensé que era la gira, los nervios, todo esto, ¿no? Y cuando me di cuenta y estaba con complicaciones en mi tráquea, se me... bueno, tuve que acabar un concierto en Bolivia con tanque de oxígeno. Me desperté en mi habitación con los paramédicos porque mi corazón no pudo resistir la altura por el disbalance que tenía. Entonces, fue un momento muy difícil para mí en el que tenía que poner un alto y justamente después de la separación de Cudá yo tuve un tratamiento de un año en la cual tenía doctores, psiquiatras, medicamento, nutricionista. Yo sí creo que es importante y que fue muy lindo poder abrir mi historia, contar mi testimonio a los más jóvenes. En las redes sociales le hacían comentarios negativos por su contextura delgada. La ex quiruba no se queda callada y les responde. Gaby, ¿de alguna manera te hicieron bullying las redes sociales por ser tan delgadita? Bueno, a un artista le hacen bullying por todo. Porque te sale la espinilla, porque te sale una arruga, porque te engordas, porque te adelgazas. Como a todas las personas que estamos en el ente, ¿no? Siempre se recibe un comentario. Y yo creo que eso, todos, todos. ¿Pero de alguna manera te afectó en algo? No me afecta, pero sí, yo soy de los artistas que como tengo una relación súper cercana con los medios, yo siempre pongo un comentario. Así como recibo comentarios, yo creo que la gente también tiene que estar abierta a recibir comentarios. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella. Bueno, gracias a Gaby, ¿no? Por abrir su corazón, por contar su historia. Yo ayer la vi cuando Carlita hacía la nota. Se la ve realmente decidida a compartir su testimonio de vida, porque sabe que lamentablemente es una realidad que muchas jovencitas, muchos jóvenes, también pasan por eso, de la bulimia y la androexia. Leía en internet que ella, como parte de este trastorno, ella se le caía el pelo, ¿no? De lo nerviosa que estaba. Mira, mira, y es que hay muchos jóvenes que estén pasando por este problema. Gaby salió adelante, lo contó, buscó a especialistas y este es el resultado de ahora. Vemos una Gabriela decidida, renovada y ella habla en que ha tenido muchos problemas, no, hasta de salud, por ese razón. O sea, algo que yo sí rescato de ella es que ella sí dice que las personas, por favor, cuando vayan a emitir un comentario, piensen un poquito lo que hay atrás de esa persona, porque ustedes no saben lo que puede estar pasando en ese momento. Claro, pero es flaca, pero flaca... Así es, a mí me dicen lagartija, me dicen anguila, pero realmente tengo tiroides. Bueno, miren, hasta aquí llegamos hoy en el segmento de la mina. Recuerden que siempre llegamos cargados de Positivismo. ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría de belleza! ¡Bien!